Y este es uno de los temas del día. El avance de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos no se tornan más tranquilas. Mientras miles avanzan por carreteras y también por ríos, Estados Unidos anunció su estrategia de contención para evitar la entrada de los centroamericanos a su país. Esto es lo que sabemos. El Pentágono aseguró que 800 soldados se están desplazando hacia la frontera sur. Para el final de esta semana serán 5200 los efectivos cuidando esa zona del país. Los soldados estarán acompañando la labor de la Guardia Fronteriza. Además, habrá tres compañías de helicópteros y equipos de operación nocturna. La administración aseguró que nadie entrará irregularmente al país y que está contemplando incrementar las condiciones para solicitar asilo. Quienes lo hagan serán retenidos en la frontera mientras se realiza este proceso. Esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump sobre el tema. Si aplican para asilo, vamos a retenerlos hasta que empiece el juicio. ¿En dónde? ¿Tenemos las instalaciones? Vamos a poner tiendas de campaña. Vamos a poner carpas por todo el lugar. No vamos a construir estructuras y gastar todo eso, ¿sabe? Cientos de millones de dólares. Vamos a levantar carpas. Van a ser muy agradables. Y lo repetimos, Estados Unidos prepara un contingente militar adicional compuesto por 5200 efectivos con el objetivo de contener a los miembros de las caravanas cuando arriben a la frontera sur. El anuncio no parece haber hecho mella en el ánimo de muchos de los migrantes quienes continúan dispuestos a escapar de la pobreza y también de la violencia. Han sido días bastante largos acá en la frontera de Guatemala con México. Han sido ya dos las caravanas que durante estos últimos días lograron atravesar territorio guatemalteco poco más de 400 kilómetros para llegar a este punto, tocar la puerta con México y continuar su trayecto buscando el sueño americano hacia Estados Unidos. Esto, pese a las decisiones del presidente de ese país, Donald Trump, quien ha dicho que enviará a más de 5.000 efectivos hacia la frontera sur. Pero estas caravanas no se detienen. De hecho, ya este lunes por la noche comenzaron a ingresar la tercera caravana. A muchos de estas personas de El Salvador que decidieron salir este domingo y que ahora se encuentran acá porque van a esperar a una próxima caravana. ¿Tu nombre y tu apellido? José Guillermo Pineda. ¿Por qué están aquí? Mire, yo digo que los ha ido bien porque queremos ir a Estados Unidos para siquiera trabajar por falta de empleo. Entonces, ese sería el motivo. Una mejor vida. ¿Cuál es tu nombre? Orlando David Beltrán Delgado. Orlando, yo quisiera saber, ¿tú tienes conocimiento, por ejemplo, de la negativa del presidente Donald Trump de permitirles el ingreso, de que van a enviar a casi más de 5.000 efectivos para tratar de controlar y que ustedes no puedan ingresar? Sin embargo, ¿tú tienes ganas de llegar? Cuéntame. Pues la verdad sí tengo ganas de llegar a Estados Unidos, pero la verdad yo digo que, bueno, él es un poco injusto, ¿verdad? En, pues, no querer que nosotros entremos al país, a de que nosotros, pues, lleguemos a trabajar, pues, para enviar dinero a nuestro país, a nuestra familia, ¿verdad? ¿Por qué saliste de El Salvador? Pues la verdad, a veces por la pobreza y por la falta de inseguridad que a veces tenemos en el país. ¿Quiénes se quedaron allá? Eh, pues, la verdad, bueno, en el camino se han quedado bastantes, ¿verdad? Regados de que... ¿Y de tu familia? De mi familia, pues, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, todo. Son aproximadamente unos 200 salvadoreños que ya comienzan a abarcar este parque de Ayutla. Esta ha sido la casa de las últimas dos caravanas. Primero, la de hondureños. Segundo, la de centroamericanos. Ahora, El Salvador. ¿Qué van a esperar a la próxima caravana que está próxima? Salir el 31 de octubre para unirse y de nueva cuenta tocar la puerta del país vecino que ya de alguna forma, pues, se ha admitido a decenas de estos centroamericanos pero que también ha enfrentado situaciones bastante complicadas como la que sucedió con esta segunda caravana que ahora ya comienza su trayecto hacia México. Para CNN, Michelle Mendoza, Tecunumán, Guatemala. Pues, hay que decir que el éxodo de centroamericanos ha movilizado a las autoridades de la región que han decidido convocar una reunión de emergencia del Tricamex para analizar el problema de la inmigración. La reunión se realizará a petición de México y asistirán ahí Guatemala, El Salvador y también Honduras. Ese es nuestro tema del día y ustedes pueden opinar utilizando el hashtag Café Caravana. ¿Crees que el envío de 5200 efectivos a la frontera evitará el avance de los migrantes hacia Estados Unidos? Recuerde que nos puede responder a arroba Café CNN y arroba J. Montoya CNN.